Primero quiero manifestarles que el bloque parlamentario de oposición somos un equipo de trabajo y el diputado y yo teníamos la tarea de interpelar al señor ministro, sin embargo el diputado tiene una serie de tareas pendientes en su distrito, tiene una serie de tareas pendientes en otros lugares donde no tenemos diputado distrital y él está apoyando, entonces de manera conjunta se tomó la decisión de que ello continuara con la interpelación y él se dedicara a atender otras tareas inherentes a los trabajos de fiscalización que hace el bloque parlamentario. Pues mire el señor ministro, los asuntos por los que fue interpelado siguen vigentes, usted sabe a cómo está el combustible hoy, usted sabe que se han dado subsidios que no han sido verificados, fiscalizados por las autoridades competentes del Ejecutivo, entonces el pecado está intacto, así que tiene que pasar al confesionario. Gracias.